La guitarra es uno de los instrumentos musicales más universales, desde sus orígenes en la vigüela ha ido adquiriendo nuevas formas y sonoridades llenas de vida, por ella, por su vigencia en la sensibilidad de la gente, se han quemado las pestañas los más importantes músicos universales y los grandes trovadores de nuestra América. A su forma, a lo que dice entre sus cuerdas, al lugar que ocupa en el alma del pueblo, le han dedicado tinta y amor los poetas. Neruda, Lorca, Guillén, se encuentran entre sus mejores cantores. Tocarla, interpretarla, requiere una manera especial de ser humano, un sentimiento que quizá el propio ejecutante no sabe explicar, acaso sea el embrujo de su cuerpo o la dulce voz de su madera cantora. Es un instrumento bien complicado, bien complicado y bien celoso, que requiere de una paciencia, una paciencia muy grande y estar todos los días, hora tras hora, tras hora. En esto uno puede seguir avanzando hasta donde uno quiera llegar, no tienes límite y eso es lo que a mí me atrae. Cada día poder aprender alguna pequeña cosa, pero algo nuevo, es lo que me atrae de la guitarra. Pues yo empecé aproximadamente cuando tenía 11 años y me iba para 12 y hasta ahorita que tengo 19 años han sido prácticamente 7 años de prácticas diarias muy fuertes. En lo que no hay alguien que te esté diciendo practica, tienes que estar ahí practicando, ya depende de uno mismo. Entonces yo desde muy pequeñito ya entendía lo que era sudar la gota gorda, ¿no? Para conseguir algo. Tendida en la madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Como los mejores vinos, el guitarrista se hace con el tiempo, con trabajo y perseverancia hasta encontrar su original aroma, su personal sonido, su propio camino. Yo creo que me falta madurar muchísimo, trabajar mucho la técnica, crecer como persona, como músico, aprender cada vez más lo que es la teoría de la música, que de paso es muy, muy extensa. Ir buscando su propio sonido, su propia personalidad, ponerle un sello a lo que tú tocas. Y eso a mí me falta. Eso viene con el tiempo. Gracias. 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 La relación entre guitarrista e instrumento es de ida y vuelta. A medida que el intérprete la hace suya, la guitarra le cuenta ciertas cosas de la vida. La perseverancia, la paciencia, la humildad, porque en esto es muy fácil imaginarse cosas que están fuera de la realidad. Y hay que saber manejarse con mucho cuidado, porque la guitarra también es un instrumento muy tradicionero. Pero cuando uno empieza a creer que puede ir más allá de ella, te corta. Entonces, yo creo que son básicamente esos tres valores. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Para Hugo Jacome, la guitarra va más allá de lo tangible. Es el motor que da movimiento a su joven vida, en la que transita sin enfado, poniendo cada cosa en su lugar. Yo todos los días me despierto como si fuera el primer día. El primer día en que cojo la guitarra. Como un aprendiz que coge la guitarra y no sabe qué hacer, porque te ofrece un mundo tan inmenso de posibilidades. Lo que yo trato de expresar es eso. ¿Qué estaba pensando el compositor en ese rato? Y obviamente eso va mezclado con vivencias personales, con cosas que yo he pasado y que me traen recuerdos, así como alegrías, tristezas. Para mí es muy, muy importante la presencia de la música ecuatoriana. En cualquier acto, en cualquier programación que se haga. Porque cuando algo se hace con verdadero cariño y con entrega, es difícil que uno cometa grandes errores. Y yo creo que es de eso lo que falta, corazón y entrega para hacer las cosas. En la gente que está haciendo música ecuatoriana, renovada. Cada uno escoge su camino. Cada uno hace su camino al andar. Pero actualmente yo sí creo que hay cierta falta de criterio para escoger el rumbo que cada persona quiere en su vida. Nos dejamos llevar por cosas totalmente banales, que no tienen ningún aporte, ningún sentido. Y perdemos nuestro tiempo en cosas que aparentemente ese rato te pueden divertir. Pero a largo plazo es un daño tremendo el que se hace a sí mismo la persona. El problema es que muchos jóvenes no tienen ese norte, esa estrella en el cielo. No tienen a dónde mirar. No tienen qué ejemplo seguir. Entonces yo creo que eso es lo que falta. Un referente. Sueña y sueña la noche y su silencio. Canta y canta la tierra y su guitarra. Es evidente que este futuro guitarrista está escribiendo su presencia en el mundo, que tiene talento y argumentos suficientes para convertirse en un ser libre, portador de una de las maravillas de la humanidad, la música. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol a boca y en esa guitarra toca tu son entero. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol a boca y en esa guitarra toca tu son entero. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol a boca y en esa guitarra toca tu son entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!